Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Donde sea que nos vean, aquí le estamos haciendo esta nueva grabación del río Torola y sus naturalezas alrededores. Ojalá que les guste bien y que la disfruten de lo máximo. ¿Van a dejar ir los zapatos? Este es el grupo que ando hoy. Acá con los muchachos disfrutando de esta hermosa naturaleza del río Torola. ¿Ahí está caliente? Aquí está en el lado. Se están bañando, ¿no? Ahí estamos, por favor. Vamos a ver. La hierba se va a perder, no sé cómo se va. Hay que aprovechar, para que la sorpresa vaya. ¡Bueno! ¿Qué es bonito la tibia? ¡Casi! ¡Aprovechen, Micho! ¡Mira qué sorpresa en el lugar! No se vayan a ir para la chorrera, ¿verdad? ¿Va? No se vayan a quintar para abajo. Vamos allá, por favor. Una foto. Mírame. Ahí está. ¿Vosotros llevamos para allá? ¿Vosotros? ¿Vosotros? Ahí ya te vó. Ahí está el pato de la hamaca. ¿Vosotros? 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 Aquí está más rico. Aquí está bueno. Ahí va. Me encanta la pertenencia. No. No, no. Así con calcetines daño. No hay problema, ya se las quitan en el carro. No. ¡No! ¿Usted trata de andar grabando? No. ¿Y ahora lo vas a subir o lo vas a dejar? Ya lo voy a subir. Ahí está el piso. ¡Ana! Pero podría ser que el pisoView de poco que viene, se hace al rato el piso. ¿Qué la piso? En la tarde . En la noche ¿Qué? En la noche ¿En la noche? En la noche ¿¿Ana? En la noche ? En la noche ¿Ana?! ¿Me está volando adelante auditamente? Ana ¿Ah? ¿Ah? ¿Aquí se van? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Saludos a todos. Aquí tenemos una grabación para que ustedes lo que juegan. Aquí está el río de Perola en el barrio nuevo. Miren aquí a los conocidos. Aquí en este espacio de río de Perola. Sí, Dios. Hermano que se llenó. Tienen algo en el patio de la mesa. Se les aproxima una corriente. Con estas carreras. ¿Qué? 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 ... Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!